...y nos van a interpretar seguramente otra pieza de la autoría del maestro José Antonio Abreu. Así que, ahí está, ahí está. Bueno, la más famosa, 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 la más famosa. Escuchamos del maestro José Antonio Abreu con letras de Manuel Felipe Ruberes. Soy que das vida a los triunfos. Conduce la maestra López Sánchez. Señor. ¡A la más famosa, la más famosa! ¡A 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 la más famosa!